Hoy estamos atravesando por esta noticia esta investigación que se inició hace un tiempo atrás a raíz de una denuncia de una persona que lo ha hecho de una manera, digamos, encubierta o poder decirlo así, protegida, una entidad protegida, teniendo en cuenta lo grave del hecho. Un grupo de jóvenes, inclusive tenemos audios amenazantes, habían atacado una familia. Consideramos que era un caso más de conflicto vecinal. Esto ocurre, para citar a la gente, en el eje de emplazamiento, es decir, es la vieja ciudad de Federación. Allí donde están los aserraderos y hay un grupo de más de 120 familias aún viviendo en ese lugar que es el remanente de vecinos que han quedado del otro lado. Nosotros, a raíz de esta situación, donde una vecina denunciaba de que una mujer comandaba un grupo de jóvenes vinculados con la droga, habían tenido un conflicto de jóvenes, justamente con unos hijos de esta persona que denunciaba. A raíz de esta situación trajo, bueno, llegamos a saber de que se había hecho justamente una denuncia y coinciden los tiempos porque ayer por la tarde hubo un allanamiento ordenado por la fiscalía local donde, bueno, justamente retiran a una menor, yo creo que tiene 15 años. Sí, 15 años es el dato que tenemos, 15 años, sí. 15 años, retiran a esta menor y las personas que habían hecho la denuncia son familiares justamente de la menor quien estaba viviendo en la casa de esa mujer que hoy está indicada como la que podría estar ejerciendo la trata de personas y además la comercialización de drogas y involucrados los menores. Y allí se destapa todo esto, inclusive ahora en la mañana, conseguimos más testimonios, hablan de que podrían tener la vinculación también de alguna persona que, digamos, alguna fuerza policial que estuviera implicado. Lo cierto es que la menor, hablamos con las autoridades municipales y ya fue alojada justamente en el CIAF, que es un centro integral de ayuda a la familia, para determinar cómo sigue la situación. Pero inclusive hablamos con el jefe de policía y nos decía que, bueno, droga no encontraron y que, bueno, sí, los confirmaba que habían retirado a la menor. La familia de la menor dicen que esta mujer la manipulaba, esto los confiaron a nosotros, no está en bajo, está en la etapa investigativa, y que a la menor, digamos, había una relación de consumo de droga, que a la menor la pusieron en contra de su familia y hace ocho meses que estaba viviendo en la casa de esta mujer. La madre, justamente hablamos hoy a la mañana, y nos decía que ella no descarta que su hija consuma drogas y que eso sería el vínculo, digamos, por el cual esta mujer la manejaba, por decirlo de alguna manera, la manipulaba su vida, y que esto justamente la llevó a esta menor trasladarse a vivir, que tiene otra hija, prácticamente de la edad, esta menor que fue retirada en el día de ayer.